Bueno, vamos ahora a desmontar y cambiar las puntas tóricas de un manómetro. Un manómetro sencillo, subacua, entonces simplemente con una pieza plástica, en este caso con una llave fija, lo que he hecho ha sido sacarlo, ¿vale? Hay que sacarlo y posteriormente sacarlo de su receptáculo, ¿vale? Ahora lo único que tenemos que hacer es aflojar estas dos roscas, ¿vale? Con diferentes llaves, pues una se da una 14-15 y la otra, pues se da... Simplemente hacemos fuerza entre las dos y lo que vamos a hacer es aflojarlas. Una vez la hemos aflojado, pues ya podemos desenroscar y la pieza, como ya os he explicado anteriormente, la pieza es esta pieza que tenemos que sustituir las dos puntas tóricas que tenemos aquí. Mientras tanto, pues podemos meter tanto el manómetro como el latiguillo, lo meteremos en ácido para que acabe de limpiarse todo el óxido que tiene aquí. Bueno, mientras tenemos el manómetro en sí y el latiguillo en ácido, pues lo que vamos a hacer es extraer dos nuevas puntas tóricas y lo que vamos a hacer es extraer dos nuevas puntas tóricas. Y las estamos preparadas y vamos a limpiar también esta pieza. Esperaremos un par de minutos y a la volveré. Una vez hemos limpiado con ácido y el ultrasonido las piezas, pues lo que hacemos es procedemos a montar las puntas tóricas en su lugar, aquí. Las colocamos. Una vez las tenemos colocadas, pues procedemos a colocarlas en el interior del latiguillo. Y en el interior del manómetro. A continuación, lo único que tenemos que hacer es rostarlo. Las vamos a ajustar. La llave. Lo apretamos bien y lo colocamos en el interior de su plástico protector. Para colocarlo bien, pues nos ayudaremos en una pieza metálica, otra llave o algún tipo de pieza que nos permita hacer una pequeña palanca sobre la goma, al mismo tiempo que estiramos el latiguillo. Lo vamos introduciendo. Un poquito de palanca. Un poquito de palanca. Un poquito de palanca. lo colocamos y ya lo tenemos por último nos quedaría colocar la junta tórica en el latiguillo la colocamos y ya lo tenemos listo para montarlo y y y y y y y y y